Vamos a permitir que nos pongan en la pantalla dos versículos Que van a ser la base durante todas estas semanas de estudiar sobre este tema Primero de ellos dice en Juan capítulo 14 verso 26 Más el consolador, déjenme decirle un poquito sobre esta palabra Consolador viene de una palabra griega que es paracleto En el griego era paracletoi, quiere decir para dos palabras Para quiere decir estar al lado de o junto a o venir a la ayuda de para Paracletoi quiere decir aquellos que han sido sacados fuera de el mundo obviamente Para servir a Dios, en otras palabras paracleto quiere decir Alguien que viene al lado tuyo para ayudarte, para fortalecerte Para cargarte cuando no puedes seguir en la jornada Para llevarte cuando no puedes con la carga Para meterte el hombro, para ser el compañero tuyo a lo largo de la jornada Que lindo nombre no, el consolador, el paracleto celestial En otras palabras alguien que Dios mandó y comisionó para que estuviera a tu lado Por eso él dijo yo estaré con vosotros todos los días Hasta la consumación de las edades o hasta el fin del siglo o del mundo Entonces paracletoi consolador quiere decir aquel que Dios mandó Para que esté a tu lado como tu ayudador, como tu consolador Como el que te da confort, como el que te da nueva fuerza El que te infunde aliento para proseguir en la jornada Cuando creías que no podías continuar Fíjate bien, consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Si tú puedes ver en este versículo Hay tres personas mencionadas Consolador por el nombre, Espíritu Santo A quien, quien va a enviar El Padre, entonces ya tenemos dos El Padre, el Espíritu Santo Pero luego enviará en mi nombre En el nombre de quien Jesucristo, los tres Maravilloso, en un solo versículo aquí En mi nombre, Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo os he dicho Es tremendo hermano Fíjese bien Él os enseñará Todas las cosas ¿Cuáles cosas? Las cosas que yo Os he dicho En otras palabras Él viene no solamente como paracletoi Consolador Sino para ser Nuestro maestro Él para guiarnos Para conducirnos Para mostrarnos Para iluminarnos Para infundirnos capacidad espiritual Para poder entender Lo que Jesucristo ya nos ha dicho En su palabra En otras palabras Él viene para aclararte La palabra de Dios Para ayudarte a entenderla Mira Este estudio va a ser muy extenso Así es que tenme paciencia Yo no puedo a veces tocar un punto Sin que vengan 30 a mi mente Y a veces tengo que Mencionar algunos de ellos No los 30 Pero mencionar algunos Fíjate bien En la transmisión De la palabra de Dios O las escrituras Como las conocemos Hay tres palabras Muy importantísimas La primera de ellas es La inspiración divina Como dice la palabra de Dios En Timoteo Toda escritura Fue dada por inspiración Fue inspirada por Dios La palabra inspiración Simplemente quiere decir Dada por el aliento de Dios O salió de la boca de Dios Es decir Dios la habló Dios la sacó De su ser De su vida Y es una palabra Que contiene La vida de Dios Escúchame bien Las palabras que yo Hace hablado Digo Cristo Son espíritu Y son que Vida Entonces Inspiración Quiere decir Que Dios Habló su palabra Que salió del aliento De la naturaleza De la vida misma De Dios Luego está la segunda palabra Revelación Para entender esta palabra Revelación Es cuando esta palabra Que Dios habló Fue transmitida A la humanidad En otras palabras Inspiración Tiene que ver Con algo que Dios Simplemente Nos revela Nos enseña Nos da Que el hombre No puede captar De ninguna otra manera Esto viene Dado por Dios No fue De creación Humana No fue Invención Humana No fue Que se le ocurrió A un poeta O a un filósofo Humano No Esto viene Directamente De Dios En la revelación Dios toma Personas De aquí De allá Los capacita Los guarda Del error En la transmisión De lo que Él Está diciendo Estos hombres Escribieron Bajo La supervisión Del Espíritu Santo Entonces Ellos escribieron No lo que pensaron Lo que Dios Les inspiró Lo que oyeron De Dios Me está siguiendo Bien importante Entonces Transmisión O sea Inspiración Tiene que ver Simplemente Con la comunicación De la verdad Revelación Revelación Tiene que ver Con la transmisión De esa verdad Pero luego Podemos tener La palabra Inspirada Y revelada Pero no podemos Entenderla Con nuestra capacidad Y es donde Entra la tercera palabra Que es Iluminación Iluminación Tiene que ver Con el entendimiento De la verdad Que ha sido Transmitida Y revelada Y ahí es donde El Espíritu Santo Entra Por eso dice Él tomará De las cosas Que yo Os he Enseñado O lo que yo Les he dicho Lo que yo Les he transmitido Y os lo hará Saber Lo va a desglosar Nos va a infundir De su habilidad De su capacidad Para que podamos Nosotros Tener una mente Renovada Y poder así Captar Y decir Oh Ahora entiendo Lo que dice La palabra De Dios Está claro Ok Entonces Yo sé que Muchas de estas cosas Las va a tener que oír Una y otra Y otra vez Hasta que se asienten Muy bien En su corazón En su mente En su espíritu Ahora Es importante Entender esto hermano Porque Si no tenemos Un entendimiento Claro Acerca de la persona La función La operación La razón de ser Del Espíritu Santo Su operación Desde la creación En la redención En la salvación En la santificación En la capacitación De la iglesia No podemos entender Cómo funcionar De manera correcta Y esto me recuerda Cómo muchas personas Como le digo Han leído El Espíritu Santo En la Biblia Nada más Pero no hay Una vivencia De él Vamos a hablar De muchísimas cosas Sobre esto Me recuerda Que en una clase Infantil Estaban enseñando A algunos niños Lo que le llaman El credo apostólico Usted lo ha oído Verdad Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo De la tierra Y en Jesucristo Su único hijo Señor nuestro Que fue Nació de esto Y esto fue Muerto Y resucitó Y etcétera Creo en esto Y creo Es una declaración De una creencia Dogmática En lo que dice La palabra de Dios Y los niños Estaban aprendiendo El credo Y la maestra Les había dicho Para que sea más fácil El aprendizaje Cada uno va a decir Una frase del credo Por frase Se lo iban a aprender Y a los niños Aprendían su parte Pero ya tenían en mente La parte de este Y la parte del otro Y la parte del otro Y lo iban Aprendiendo De esa manera Entonces una mañana Dice la maestra Niños vamos a recitar El credo Entonces un niño De parte Creo en Dios Padre Todopoderoso Y otro Creador del cielo De la tierra Y otro Y en Jesucristo Su único Y así van Hasta que llega Una parte Donde un niño Tiene que decir Creo en el Espíritu Santo Pero hubo un silencio Y pensaron Se le olvidó Al niño decirlo Ok Y como había un silencio La maestra Dice ¿Qué pasó? Y dice el niño Que está al lado Del que Debería de decir eso Dijo Maestra El que cree En el Espíritu Santo No vino O sea El que le tocaba decir Crea en el Espíritu Santo No vino ¿Y qué es lo que pasa hermano? Muchas veces Nos brillamos Por la ausencia Cuando decimos El que cree En el Espíritu Santo No vino Y ojalá Que estemos aquí Todos en esta noche Y que todos Podamos decir Creo en el Espíritu Santo Amén Es bien importante Entenderlo Ahora Vamos a meternos En la palabra de Dios Y vamos a ver Algunos tienen Por lo menos Decimos una guía Provisional Durante toda Esta serie Vamos a hablar Del Espíritu Santo Como El agente Divino El agente celestial El agente Sobrenatural De Dios Pero sencillo Para que lo capte El agente Divino Y le voy a explicar Por qué Ese título Pensé entre 30 títulos Y pensé en ese El agente divino Déjame decirle algo Que es muy importante Para que usted capte La función de él El tener Un entendimiento Claro Balanceado Correcto De la persona Y la obra Del Espíritu Santo Es absolutamente Necesario Para poder vivir Una vida Victoriosa Plena Y sobre todo Fructífera Ahora Cuando el hombre Pecó Dios Cuando digo Dios Entendámoslo También Hay muchas personas Que no Captan Y piensan Que Dios Bueno Dios Y si yo le preguntara Dios ¿Quién? Pues Dios Escuche Cuando usted Oye la palabra Dios Sin especificación Sin especificación De persona Normalmente usted Está hablando De la Deidad De la Trinidad De los tres Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo Porque no puede haber Dios Si no están los tres Ahora escúcheme bien Por eso cuando hablamos De funciones U operaciones U ministraciones O ministraciones Hablamos por Términos Específicos Ahora Dios La Deidad Cuando ellos Dijeron Escuche los plurales De la Biblia En el Antiguo Testamento Génesis 1 Cuando dice Dijo Dios Hagamos Al hombre Se fija Dijo Dios La Trinidad Hagamos Porque usa el plural Porque si hubiera sido uno Porque no dice la Biblia Dijo Dios Haré al hombre Pero dijo Hagamos Era el Padre Era el Hijo Y era el Espíritu Santo En consenso Diciendo Vamos a crear A un hombre Y Lo haremos Como nosotros Etcétera Ahora Lo que quiero decir es Esta palabra en hebreo Es la palabra Elohim Elohim Es un nombre plural Que define Dios el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Por eso Cuando hablamos De cosas específicas Tenemos que mencionar A cada persona Específica E individualmente Entonces El hombre Pecó Y Dios Entró En un plan En un plan De rescate Del ser humano Desde Génesis 3 15 Empieza El hilo Escarlata O el hilo De sangre Rojo Que culmina En la cruz Del Calvario Que está Prefijando Y profetizando Que vendría Un día Un sacrificio Perfecto Por la humanidad Dios En otras palabras El Padre Es el creador En la creación El Padre Es el diseñador Es el formulador Es el creador Del plan De redención Escuche bien En la creación El Padre Funciona Como el creador Del plan De redención O de salvación El declara Lo que va a hacerse En la salvación O en la redención Jesucristo O Dios El Hijo Es el Ejecutor Del plan Que el Padre Había creado El Padre Lo crea Lo diseña Lo planifica El Hijo Lo ejecuta De acuerdo Al plan de Dios Porque cree usted Que Cristo viene Y dice Yo he venido Para hacer la voluntad De mi Padre Yo he venido Para hacer el plan De mi Padre Una realidad Yo vine con una misión Al mundo Cual es salvar A la humanidad Lucas 19 10 Porque el Hijo Del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido El plano original El Padre Lo diseña Jesucristo Viene Y lo ejecuta Lo realiza Pero Dios El Espíritu Santo Es el que Lo implementa O lo pone En operación O lo activa En la persona No está entendiendo Escúchame bien El Padre Es el creador Del plan Jesucristo El ejecutor Del plan De salvación Y el Espíritu Santo El que implementa O el que es La gente De Dios En ese plan ¿Por qué? Porque cuando El plan de salvación Es realizado Terminado Consumado En la cruz De Calvario Viene El Espíritu Santo ¿Por qué Dios el Padre Manda A Dios El Espíritu Santo? ¿Para qué? Para poner En operación Todo Lo que Jesucristo Había enseñado Había Dicho a ellos Que iba a hacer Cuando dijo Edificaré Mi iglesia El Espíritu Santo Viene para Ponerlo En operación Por eso hermano No se me confunde Es muy importante Captar Los roles Las funciones De cada uno De ellos En el plan Maravilloso De la redención Entonces Lo vamos a Recapitular En la creación El Padre Se presenta Como el Originador El diseñador El creador El inventor Si le quiere llamar Del plan De redención En la redención Ya en sí El Hijo Se presenta Como el ejecutor De ese plan Y En el creyente En la iglesia El Espíritu Santo Es el que Implementa El que Aplica El plan De redención Si lo está Entendiendo Es muy importante Captar esto Por eso Desde Génesis Hasta Apocalipsis Relacionado Con la creación La redención El Espíritu Santo Siempre está En operación Por eso Cuando la iglesia Nace en el día De Pentecostés Entra Entra la era O la dispensación De la gracia Aplicada Pero por El Espíritu Santo De Dios Termina La dispensación Que había Estado en vigencia De la ley Termina Cuando la gracia Opera Usted puede ver En la palabra De Dios Y estamos preparando Una serie Un curso Muy importantísimo Que se va a dar A los que están Como líderes Verdad En carrera De vida Para que puedan Captar esto Hay muchas sectas Falsas Que están Tirando Información Negativa Torcida Y chueca A diestra Y sinestra Uno de ellos Son adventistas Del séptimo día Verdad Que ellos quieren Agarrar al creyente Que está en la gracia De Dios Y meterlo A la ley Y meterlo A guardar Ordenanzas De días De tantas cosas Verdad Pero Lo hacen De una manera Bastante Raquítica Porque solamente Enfocan el día Pero no enfocan Todo lo demás Pelean un día Cuando la palabra De Dios Está diciendo Bien claro Ahora no es tanto El día El otro día O el que sea No es de guardar Los días Es de realmente Aceptar a Jesucristo En el corazón El regalo de Dios No está basado En lo que guardes O no guardes Sino a quien Aceptas Luego los testigos De Jehová Un montón De cosas Negando la Trinidad Negando todo ello Estamos preparando Una serie de estudios Que vamos a hablar En síntesis Lo que creen Estas sectas Verdad Vamos a hablar Tal vez de unas Ocho principales De ellas Testigos de Jehová Mormones Adventistas Ciencia cristiana Espiritismo Los musulmanes O el islamismo Vamos a hablar De estas cosas Que son una plaga En realidad Dentro de la comunidad Cristiana Y si alguien No tiene un conocimiento Correcto de la palabra Lo desvían Inmediatamente Lo tuercen Por eso Seamos más sabios Que el mundo Hermano Y que el enemigo Al torcer la palabra Usted dirá Oh pero vienen Con la Biblia Oh se acuerda Un personaje En el antiguo Testamento Que vino también Con la Biblia Adán y Eva Dios ha dicho El diablo También le cita La Biblia Pero la cita Torcida Entonces aprenda Y disierna Lo que está diciendo La palabra de Dios Ok ahora Entonces el Espíritu Santo Lo que hace En el plan De la redención Él toma El sacrificio De Jesús Trae A la persona Cuando escucha El sacrificio De Cristo El Evangelio Las buenas nuevas Ya no tienes Tú que Morir Porque Cristo Murió por tus pecados Ahora lo que tienes Es que solamente Aceptar El sacrificio De Jesús Viene el Espíritu Santo A la persona Y le dice ¿Sabes qué? Te voy a traer Convicción De pecado Escuche Hay dos palabras Que se parecen Mucho Pero no son iguales Una es Condenación Y otra es Convicción El Espíritu Santo Jamás Te traerá Condenación Pero siempre Te traerá Convicción ¿Qué es convicción? Es ese jaloncito De oreja Que te dice Estás mal Vuelve Al camino Correcto Vas mal Regrésate ¿Ok? Hiciste mal Pide perdón Y el peligro Es este hermano Cuando el Espíritu Santo Trata con una persona Y le está trayendo Convicción De pecado Estás mal En la condición En que estás Estás mal Aún Siendo Cristiano Aún Siendo Creyente Pasó Algo En mi Vida Me hicieron Algo Lo que haya sido Pero yo Estoy Y el Pío Santo Viene y dice No No puede estar El amor De Dios En tu vida Y estar Así No puede estar La paz De Dios En tu vida Y estás Así No puede estar Los frutos Del Espíritu Santo En tu vida Y estar De esa manera Despierta ¿Qué pasa? No cabemos Los dos O estás Lleno De eso O estás Lleno De mí Entonces Llega un momento Cuando la persona Dice ¿Sabes qué Espíritu Santo? No me importa Lo que me Ya déjame En paz Cuando Dios Dice Lea Génesis Dijo Mi espíritu Ya no más Contenderá Con el hombre Y él retira Su espíritu Del hombre ¿Qué pasó Cuando lo retiró? Vino el diluvio Universal Vino el juicio Y la gente Pereció En su pecado Qué triste Qué tragedia Cuando Dios Quita Su espíritu De ti Por Y vamos a ver Qué podemos hacer En contra Del espíritu Santo Por eso David ¿Se acuerda Cuando David Pecó? Qué decía En el salmo 51 No Quites De mí Tu Santo Espíritu No lo Quites Él sabía Si tú Quitas De mí Tu espíritu Santo No soy Nada Entonces Entendamos Muchos De nosotros Podemos Qitarlo Cuando realmente Le resistimos Cuando lo Contristamos Por eso hermano Esto nos va a abrir los ojos A muchísimas cosas más Y te vas a dar cuenta Por qué estás Como estás Porque es que Yo conozco de Dios Conozco la palabra Mucha palabra Conozco He estado en la iglesia 20 años 10 años 15 años Lo que sea Pero qué estás haciendo Nada ¿Por qué? Porque estoy consumido Consumida por esto Y por esto Y por esto Y por esto Y por esto Otro Y el Pío Santo Dice Crees que es la mejor Manera de estar Crees que Si el Señor Jesucristo Viniera en esta noche Estás listo Para entregarle Cuentas de tu vida Por eso hermano Entendamos No se trata Ya Si yo soy De veras cristiano No se trata De lo que yo siento Lo que no sienta Se trata Que Dios Me dice en su palabra Que yo debo De hacer Es un asunto No de sentimiento De obediencia Pero no me gusta No se trata De que te guste Que no te guste ¿Se acuerda usted En romano Lo que dice La biblia A fin de que Experimentéis Cuál sea La buena Perfecta Voluntad De Dios La buena Voluntad De Dios Ok ¿Por qué es buena? Porque a Dios Le agrada Ahora Dice que es buena Para Dios Tal vez Tal vez no Me cae bien A mí No es cierto Que Dios Te ha dicho Que hagas algo Y tú dices Dios pídeme Cualquier cosa Menos eso Si o no hermano O nomás A mí me pasa Let go Esa situación Suelta eso No pero es que Suelta eso No pero es que Esto no se va a quedar Así Suéltalo Porque es mi voluntad Dice Dios Es buena para mí Pero no para mí Si no Yo no la hice Para ti ¿Crees tú Que cuando Cristo vino Y que tenía Enfrente de él La cruz del Calvario Y que tenía Enfrente de él El momento Cuando el padre Le voltearía El rostro ¿Crees que le gustó A Jesús? ¿Crees que dijo Hay que a todo dar Voy a estar un rato Separado de mi padre Nunca Pero era Dijo que dijo Cristo Yo vine a hacer La voluntad de mi padre Me guste O no me guste Por eso digo Padre Si no hay otra manera Hasta él buscó Otra manera A veces nosotros Nos volvemos expertos En buscar Otra manera No habrá otra manera De sacarle vuelta A esto No hay otra manera Si no hay otra manera Hágase tu voluntad Me doblo a tu voluntad No porque le gustaba No porque le gustaba Sino porque él Prefirió obedecer Al padre Entonces tú y yo Vamos a confrontar Situaciones en nuestra vida A lo largo De nuestra jornada cristiana Cuando tendremos Que hacer cosas No porque nos gusten Sino porque es su voluntad Que Dios nos ayude Entonces en medio De todas estas situaciones La condición caótica Del mundo Cuando peca Y todo lo demás El Espíritu de Dios Empieza a moverse Sobre la faz de las aguas Y la mención final Del Espíritu Santo Se registra En Apocalipsis 22 17 Cuando dice El último El Espíritu Y la esposa Dicen Ven Es interesante Esto Como él Desde el principio Hasta el fin Está en operación Pero no te digo hermano El agente de Dios El que toma de Cristo Y lo aplica A nuestra vida El que toma De lo de él Nos lo revela Nos lo ilumina Para que lo podamos entender Y hacer El que toma No toma de él Toma de Cristo O sea hay una perfecta Armonía En la Deidad O en la Divinidad O Trinidad Como usted le quiera llamar Por eso Entre estas dos escrituras La de Génesis Y la de Apocalipsis Tenemos el inicio Y la consumación De la obra Del Espíritu Santo Y además En medio de todo Una vasta cantidad De revelación bíblica De su ministerio Para los que le gusta Tomar notas En el Espíritu Santo Se menciona Más de 90 veces En el Antiguo Testamento Con por lo menos 18 títulos diferentes Que se le otorgan 90 veces Con diferentes Títulos 18 de ellos En el Nuevo Testamento Se menciona Más de 260 Veces Junto con 39 Diferentes Nombres Y títulos Y ahorita Lo voy a explicar Sobre eso Que es nombres Y títulos Y todo eso De los 27 Libros Del Nuevo Testamento Solo Segunda Y tercera De Juan No mencionan Al Espíritu Santo Ustedes dicen ¿Por qué? Primera lo menciona Y el Evangelio De Juan Lo menciona O sea No es que a Juan Se le pasó Hay todo un Evangelio Que está saturado Con la presencia Del Espíritu Santo El Antiguo Testamento Predijo la venida De los últimos días Cuando el Espíritu Santo Sería derramado Sobre Toda carne Ahora entienda esto Hay una profecía Maravillosa Sobre toda carne ¿Por qué? En el Antiguo Testamento Oiga bien El Espíritu Santo Solamente Venía sobre Ciertas personas Pero nunca se dice Que moraba En Dichas personas Solamente Venía sobre ellos Los capacitaba Para hacer un trabajo Que Dios les había Encomendado Cuando lo terminaban Y esperaba Otro tiempo Dios dice Ahora Pero cuando vino Jesucristo Realiza su función Y le dice a ellos Ahora Fíjense bien Os conviene Que yo me vaya Porque si yo no me voy No viene quien El Espíritu Santo Como que hay un Perfect timing El Padre hizo esto Acá en la creación Luego viene Jesucristo Hace su parte Y nos dice No yo no me quiero ir Nomás tres años De ministerio Yo pudiera haber estado Veinte años ministrando ¿Por qué a los treinta y tres años Me voy? ¿Por qué me puedo estar Hasta los setenta años De edad? Etcétera No Él fue obediente Padre tú dijiste tres años Tres años Hice lo que me dijiste Sí Ahora le toca Al Espíritu Santo Hay una comunión Perfecta Asombrosa Maravillosa Ahora le toca a él Todo lo que yo enseñé Todo lo que yo dije En tres años Las enseñanzas Del monte De las bienaventuranzas Toda la doctrina Que les dé Mucha de ella Ellos no lo van a entender Hasta que el Espíritu Santo Las tome Y empiece A revelárselas A iluminar Sus mentes Sus corazones Sus espíritus Para que puedan Captar Todo lo que yo Les transmití Es maravilloso Hermano Ahora Dice la palabra De Dios En el plan de Dios Este tiempo presente Ha sido encomendado Al ministerio Del Espíritu Santo Como el agente divino Sin su presencia Y poder manifestado En la vida Del creyente El creyente Sería un cristiano Totalmente Incompleto E inefectivo Dime hermano Que podíamos hacer Sin el Espíritu Santo Los discípulos En el libro de Lucas Cuando el Señor Les da la comisión De ir por todo el mundo Y todo eso Mateo le dice Pero Lucas le dice Algo muy importante No se vayan Todavía A que Hacer lo que les dije Que hicieran Predicar en todo el mundo No se vayan Hasta que sean Llenos de que El poder de lo alto O sea Van a correr En su fuerza El diablo Los va a destruir Antes de que Lleguen a la esquina Van a necesitar El poder Del Espíritu Santo La impartición De la De la gloria De la presencia De la autoridad Que tiene El Espíritu Santo Para ustedes Por eso es bien Importante captar Todo esto Hay mucha gente Dice no ya tengo La palabra de Dios Que bueno Ya tengo la comisión De Dios Magnífico Te falta El Espíritu Santo Para que puedas Implementar Y aplicar Todo lo que Dios Te ha encomendado Por eso amado hermano El Espíritu Santo Es ese agente divino Que imparte vida Y energía espiritual A la iglesia Para que realice La función Y sin su actividad Manifestada La iglesia Es simplemente Una organización Muerta En vez de un Organismo Viviente Y poderoso Vea usted hermano No vayamos muy lejos Vea Congregaciones Que se cierran Al mover Del Espíritu Santo Que se cierran A los dones Del Espíritu Santo Se convierten Más que todo En club Sociocristianos Club de rotarios Club de leones Club whatever Pero no son La iglesia Del Dios viviente Ya aceptamos A Cristo Y qué van a hacer Ahora Esperar que Cristo Venga por nosotros Ok Lléveles un endemoniado A ver qué hacen Ahí Con él Se lo pasan Uno al otro Y si no se Endemonían Algunos de ellos También Pero que No saben cómo Por qué Porque Ah Porque les han Enseñado Los dones Ya se acabaron El Espíritu Santo No hay que ser Exagerados Ni fanáticos Y eso de las lenguas Olvídate Eso es completamente Acá Y eso de que Poder de lo alto Eso fue para aquel Tiempo Nada más Los dones Ya cesaron Hay doctrinas Que le llaman Cesacionistas Que quiere decir El don del Espíritu Santo El don de lengua Fue nada más Para aquel día De Pentecostés Y nunca más Yo digo Habrán leído La Biblia Esa gente Que dice En el libro De hechos Por lo menos Tres ocasiones Más Después del día De Pentecostés Los discípulos Impusieron manos Sobre la gente Y recibieron El bautismo En el Espíritu Santo Y hablaron En lenguas En las epístolas Pablo escribe Y dice Yo hablo lenguas Más que todos ustedes Entonces Si ya habían cesado En hechos Capítulo 2 Que lenguas Hablaba Pablo Diabólicas Si me está entendiendo Tenemos que ir A la palabra Por eso hermano Hay gente Que ha crecido En estas doctrinas Y lo han desviado Lo han torcido Totalmente Sin ver Todo el tenor De la palabra De Dios Seamos gente Sabia hermano Entendida En la palabra De Dios Sin la habilidad Y plenitud Del Espíritu Santo La iglesia Carece de poder Y habilidad Sobrenatural Se convierte En una institución Humana Llena de ritos Ceremonias religiosas Que están vacíos De la unción Y autoridad Divinas No hay poder Forma Sin poder Ritos Sin vida No tenemos Que entender Hermano La palabra De Dios Nos dice Que estamos Aquí para Poder Impactar Nuestras Comunidades Influenciarlas Transformarlas Con el poder En tu vida En tu vida Es que hermano Son debilidades No Es porque En esas llamadas Debilidades Está la ausencia Del Espíritu Santo Tú crees Tú crees que el Espíritu Santo Morando con poder En tu vida Va a permitir Esa debilidad No Pero como Prefieres tu debilidad A su presencia Justificas Justificas tu debilidad Oh si Cada uno Tenemos una debilidad Hermano Dice la palabra De Dios Diga el débil Que Fuerte soy Su poder Se glorifica En mi debilidad Y que hay que decir La destruye La acaba La termina Mire Mire Se lo dije hace tiempo En un mensaje Se lo repito Cuando usted dice Que algo Que está funcionando Mal en su vida Un hábito negativo Una costumbre sucia Pensamientos bochornosos Lo que sea Que está consumiendo Su vida Y usted lo justifica Como una debilidad Guess what No va a hacer nada Por echarlo de su vida Lo va a aceptar Como parte De su naturaleza Cristiana Son mis debilidades Cuando yo dice No En mi nueva naturaleza En mi naturaleza El ADN de Cristo No hay debilidades De donde la agarraste Esa Esa no es mía Esa Va por fuera Si me está entendiendo Pero cuando usted Tolera como una debilidad Suya La papacha La cuida La guarda Porque es Su debilidad No Más bien es su área Que usted quiere retener Para poder hacer Lo que no debe de hacer Delante de Dios Por eso le digo Cuando la presencia El Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene a cada área De nuestra vida Esas So-called Weaknesses Are history Amén Ok ¿Cuántos se han subido En un auto Que tenga O que tiene Lo que le llaman El GPS? ¿Cuántos Con tanta tecnología ¿Verdad? ¿Qué es el GPS? ¿Verdad? Este Le llaman Global Positioning System Sistema De posicionamiento De ubicación Global Estaba leyendo Un reportaje Sobre esto Escúcheme bien Estos artefactos Son realmente Importantes E impresionantes Pueden dirigir A una persona Literalmente A cualquier lugar Al que necesite Ir conduciendo Su automóvil Todo lo que hay que hacer Es poner la dirección Física A la que uno Quiere llegar Y el GPS Basado En la información De carreteras Que tienen En su memoria Y ese sofisticado Sistema De satélites Que le ayudan A determinar La localización Donde una Persona Está O puede Calcular La mejor ruta Para llegar A ese destino Y le provee Direcciones seguras Y confiables Para llegar Al destino Aunque nunca Haya estado Usted antes Ahí Es increíble Es cierto Usted nunca Ha estado Ahí Pero ha visto Esas cositas Que hablan Turn right Next Quarter of a mile Y hago La semana Turn right Y usted dice Right Ya casi saca Una mano Y le pide Un cachetadón Ahí Te estoy Diciendo Que a la derecha Pero lo increíble Es esto Cuando usted Se pasa De largo Por ir Medio dormido Por ir Lo que haya sido No, no Yo creo que no No me gusta Es que a mejor Voy por otro Y usted le sigue Derecho Óigame bien Cuando usted Se sale De la ruta Se pasa Se pasa Las instrucciones El sistema De procesamiento De ese GPS Tiene la capacidad De recalcular Una ruta alterna Que nos permite Aún llegar A nuestro destino De manera Segura ¿Cómo lo aplicaríamos A la vida espiritual? ¿Cuántos hemos cerrado El camino Algunas veces? ¿Cuántos el Señor Nos dijo Es por aquí Esta es la senda Del justo Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y a veces vamos Pero a veces Cuando no me gusta Que el Espíritu Santo Sepa algo Apaga la lámpara Y apagamos La lámpara Y nos vamos ¿Me entiendes? Y al rato La senda Era por ahí Al rato Andamos por acá Y el GPS ¡Ey! 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 Te saliste La vuelta Era a la derecha No a la izquierda Y ya cuando Estaba Un toy Y el Espíritu Santo Dice ¿Sabes qué? Yo te puedo Hacer volver Al camino Otra vez Es el GPS De Dios En nuestra vida Cuando nos hemos Salido del camino Él nos vuelve A traer al camino ¡Qué tremendo hermano! Es impresionante Eso Por eso Dios Lo encomienda A nuestro cuidado Hay muchos tipos De GPS Desde los más sencillos Que nos dan direcciones Básicas Dobla a la izquierda A la derecha Hasta los que nos dicen El nombre de la carretera Nos avisan De posibles peligros De contratiempos De congestiones Vehiculares Accidentes En la carretera Construcciones Etcétera Etcétera Para mí Ha sido uno de los mejores inventos Que ha hecho El hombre blanco Pero déjame decirle algo hermano Dios Dios Tiene Su GPS ¿Sabe cuál ha sido Nuestro problema? Soltarnos de su mano Apagarlo Porque yo quiero ir My own way Cuando no le quiero Escuchar a él Porque yo sé Hermano Que donde yo quiero ir Él no lo va a permitir No es cierto Si yo quiero hacerle mal A una persona Quiero hablar mal De una persona Quiero ofender A una persona Quiero insultar A una persona Quiero golpear A una persona Usted que le voy a decir Padre Te pido que me acompañes En este día Porque quiero hacer Un daño increíble A alguien Dame fuerzas Para pegarle duro Ni loco hermano Si no que el Espíritu Santo Si yo te voy a fortalecer Yo soy tu poderoso guerrero Le vamos a dar Lo vamos a tupir No Al contrario Lo desconectamos ¿Por qué? Porque yo no quiero Que él vea La barbaridad Que voy a hacer Pero Dios Tiene esa capacidad De hacernos Regresar al camino Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Por su camino Pero Dios Nos vuelve A traer otra vez Puede decirle A la persona Que está a su lado Gracias por el Espíritu De Dios Que nos hace Volver al camino Correcto Amén Ahora Vamos a entrar Quiero darles Antes de terminar Tal vez en Híjole Ya es tardísimo Imagínense Creo que nunca Vamos a acabar Está bien Si le damos Buen tiempo ¿Verdad? Más tiene Fíjese bien Pero vamos a aprender Ahora Algunos aspectos Teológicos Que necesitamos A ver Denme dos minutos Nada más Ok Para por lo menos Que se lleven Algo Teológico Lindo Nombres bíblicos Del Espíritu Santo Hay dos categorías De nombres O títulos Que la Biblia Le da al Espíritu Santo Se los puse ahí En su guía Usted vaya a su casa Por favor Durante la semana Lea cada versículo Subraye La referencia Al Espíritu Santo No debemos Asumir el concepto De que estos nombres O títulos Significan O describen A diferentes personas Algunos nombres Se relacionan Directamente A la deidad Del Espíritu Santo Que quiere decir A su divinidad A que él es Dios A que él es Parte de la Trinidad Otros nombres Se Vamos a decir Manifiestan O se refieren Y se relacionan Con Sus obras Con su ministerio Con su operación Con su función Uno Con su identidad Él es Dios Otro Con su trabajo Con lo que él hace Por eso son cosas Muy importantes Acuérdese Se lo hemos dicho En la adoración Adoración Y alabanza Van juntos Pero tienen Dos funciones Separadas Tú alabas A Dios Por lo que él Ha hecho Por sus obras Echó a la mar Y él le perseguí ¿Verdad? Te alabaré Señor Porque tú has hecho Proezas y maravillas Siempre le alabas Por lo que él ha hecho Pero le adoras Por lo que él es Solo tú eres santo Solo tú eres justo Bello Lo que sea Entonces En la adoración Realzas Sus atributos Sus perfecciones Su naturaleza En la alabanza Te regocijas En sus obras A tu favor Es lo mismo Cuando hablamos Del Espíritu Santo Hay nombres Que te dicen Aquí Ten mucho cuidado Porque se le presenta Como Dios Por eso Cuidado Con la blasfemia Contra el Espíritu Santo Vamos a hablar Una sesión Sobre ello ¿Qué es? Y alguna gente Está Pastor Yo ya abrí El blasfema Contra el Espíritu Santo Vamos a ver ¿Qué es? Para tener mucho cuidado En eso Y lo otro Simplemente Sus obras Por eso Estos términos Son diferentes Pero solo señalan Rasgos De carácter Funciones O administraciones Que la misma persona Manifiesta En diferentes ocasiones En el corazón Del Hijo De Dios Este grupo Específico De los que hablamos De la Deidad Simplemente Muestran Que Él es parte De la Deidad De Dios Y muestran Su distinción De Y su asociación Con El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Pero todos Muestran su divinidad Está diciendo Él Fíjate bien El Espíritu Santo No es el Padre No es el Hijo Pero es Dios Pero es Dios El Hijo No es el Espíritu No es el Padre Pero es Dios Etcétera Entonces Quiere decir Es parte de La Trinidad El Espíritu Salmo 104 El Espíritu De Dios El Espíritu De Jehová El Espíritu Del Dios Viviente El Espíritu De Cristo El Espíritu De su Hijo El Espíritu De Jesucristo El Espíritu De Jesús El Espíritu Santo El Espíritu Eterno El Espíritu Del Señor El Espíritu El cual es De Dios Todo ello Que pensó Dios Su participación Su identidad Su relación Con la Trinidad Cuando ve La otra lista Son los que están Relacionados A su ministerio En otras palabras Cuando Él Se apropia De uno de estos nombres Para suplir Necesidades Específicas En el ser humano Por ejemplo El Espíritu De sabiduría El Espíritu De conocimiento El Espíritu De consejo Y poder El Espíritu De gracia Y suplicación El Espíritu De juicio El Espíritu De santidad El Espíritu De amor El Espíritu De verdad El Espíritu De vida De adopción De fe De promesa De gracia De gloria De poder De sabiduría Y revelación El aliento Del omnipotente El poder Del altísimo El Espíritu Eterno El consolador La voz Del Señor Todo esto Habla de cosas Que el Espíritu Santo Hace A favor Del creyente ¿Me está entendiendo hermano? Ojalá que podamos captarlo La semana que entra Vamos a entrar en materia Y vamos a ver ¿Quién es el Espíritu Santo? Muchos le han confundido Es una fuerza activa Dicen los testigos Están Agarraron monte Se fueron Left field No sé por dónde Allá Es una fuerza activa De Dios Piense un momentito Y se va Y ya Piense un momento Relación El padre Y el hijo Decimos No hay duda Son personas Pero pueden Dos personas Inteligentes Sabias Porque son fuentes Sabiduría Tener relación Con una fuerza activa Si no es con una persona Padre Ábrenos el foco Tú puedes tener Una relación Fraternal Amorosa Con tu licuadora O con el tostador Bueno Alguno que otro Casi Ya sé Ahí tuesto Mis panecitos En la mañana Y mi licuadito Ay que rico No, no, no Tú usas Esas cosas Pero ellos No pueden responder A tu afecto Cierto o no Entonces En la Trinidad No puede haber Una persona Llamado padre Una persona Llamado hijo Teniendo una relación Íntima Con el Espíritu Santo Si es una fuerza Si es un poder Si es algo abstracto Por eso hermano Gente que agarró Esa onda De que La fuerza activa De Dios De cual fumaste Tenemos que entender Hermano La palabra es bien Clara sobre ello Pero la semana Que entra Vamos a entrar De lleno En quién es Así es que hermano Gócese Porque cuando Conozca más a fondo El Espíritu Santo Su vida va a cambiar Totalmente Amén Que Dios me le bendiga Ricamente Y prepárese Porque la semana Que entra Vamos con el libro El Espíritu Santo El Espíritu Santo